Y cuando no se avanza, ya sabéis, se retrocede. El avance hoy no es constante, ni permanente, ni sistemático. Y por tanto, corremos el riesgo de marchar no hacia adelante, sino hacia atrás. En un momento en que los ciudadanos del mundo, de todo el mundo, en todos los rincones del mundo, están clamando por contar, por existir, por participar, por decidir, por unas instituciones más representativas, por una mayor gobernanza, en suma, por sociedades y sistemas más justos, las mujeres. Pero no solo las mujeres, sino todos cuantos comprenden en su auténtica acepción los principios de la democracia. Sabemos que nada de todo eso podrá llegar a producirse si no es en términos de igualdad. Es verdad que la política no siempre acompaña. Desde luego no lo hace en estos momentos, como demuestran los estudios que se están realizando, por ejemplo, en el lobby de mujeres europeo, que es especialmente gráfico, sobre las consecuencias que las políticas de austeridad están teniendo en la situación de las mujeres, que todavía es un sector vulnerable. Por eso estoy convencida, yo estoy convencida, pero estoy convencida sobre la base de la lucha, porque si te sales de ahí, el convencimiento se puede venir abajo de que este bache lo vamos a superar y de que el camino va a quedar expedito, porque como expuso Platón en el mito de la caverna, de la luz, a pesar de ser tan cegadora, al final no se puede regresar. Y no cabe duda que la luz es la igualdad.